Lo primero, que el adolescente es efervescente y va a explotar muchas veces. Eso lo tenemos que tener claro y le tenemos que permitir que explote, porque lo necesita. No perdamos nunca de vista que los adolescentes, aunque no lo parezca, nos están observando y seguimos siendo un referente para ellos, aunque ellos se alejen de nosotros. Así que cuanto más conscientes somos, menos reaccionamos y más respondemos, porque responder ha sido ya pasado por la luz de la consciencia. La información que nosotros le tenemos que dar acerca de los temas que no son livianos, sino que son importantes, tiene que ser en mensajes cortos. Es súper importante, porque como empecemos con el sermón al minuto dos, ya ha desconectado y está pensando, a ver si termina ya el rollo de mi padre de soltarme este sermón y me tiro a la calle de mis amigos. Porque cuando tú le dices, eres un desastre, le estás definiendo. Y él, su referente adulto, le ha dicho que es un desastre y se lo cree. Y ahí ya viene la vez del día de, ah, como yo soy un desastre, pues yo voy a hacer las cosas que hacen la gente desastre. Mi experiencia como hija y como madre y como terapeuta me ha dado algunas claves que creo que son interesantes para hablar sobre la época adolescente, que es una época bastante difícil y complicada, pero que podemos aprovechar porque también es una oportunidad para aprender un montón en familia. Los padres, los hijos, los profesores, los alumnos, todos los que tienen adolescentes en su vida. Lo primero que quiero dejar muy claro es que no me gustaría generalizar, porque generalizar siempre es algo que nunca se ajusta a lo que es la realidad. Generalizar es muy injusto siempre. Entonces, cada familia es un mundo, cada persona es un mundo y esto simplemente son unas cuantas claves que yo creo que son comunes porque hablan solamente de emociones, comunicación y confianza, que es lo que yo creo que vamos a trabajar más en este momento. He titulado esta ponencia Adolescentes efervescentes llamando adultos conscientes. Esto significa para mí que la efervescencia de los adolescentes está clarísima, todo el mundo sabe lo que es la efervescencia de un adolescente, es como una pastilla efervescente que se mueve sin control. Y luego, por otro lado, están los adultos conscientes, que llamando adultos conscientes nos hace pensar en que los adolescentes nos están llamando. Aunque no lo parezca, ellos necesitan a su lado a un adulto y si es consciente muchísimo mejor. Entonces, estas tres patas que vamos a hablar, que son las emociones, la comunicación y la confianza, yo me he dado cuenta que las emociones están presentes en la vida en todo momento. O sea, las emociones nos marcan nuestra forma de vivir, nuestra forma de comunicarnos y nuestra forma de tener confianza hacia las cosas, hacia las personas. Entonces, lo ideal cuando tenemos un adolescente en casa es que la comunicación y la confianza ya hayan sido trabajadas previamente, que ya tengamos ese recorrido hecho. Desde que son pequeños, desde que son niños, lo cual no implica que sea absolutamente necesario. Siempre podemos hacer muchísimo por nuestros adolescentes, incluso aunque no haya habido buena comunicación y buena confianza, porque ha habido muchas familias en circunstancias en las que no ha sido posible la comunicación por miles de razones, incluso familias que tienen niños y adolescentes que llegan acogidos o en adopción y que han pasado su infancia en otro lugar. Sin embargo, la adolescencia sí que va a vivirla con nosotros y nosotros podemos hacer mucho, muchísimo. Entonces, lo primero que el adolescente es efervescente y va a explotar muchas veces. Eso lo tenemos que tener claro y le tenemos que permitir que explote porque lo necesita. Es una cuestión de su edad. Está en un momento muy especial de su vida y necesita de vez en cuando canalizar porque tiene muchísima energía y muchísima vida interior. Entonces, nosotros a su lado vamos a ser adultos conscientes y nos preguntamos ¿qué es un adulto consciente? Un adulto consciente es aquel que es capaz de entrar en su propio mundo emocional. Nos han educado para mirar hacia afuera, en nuestros colegios, en nuestras familias, en la sociedad, en el trabajo. Hemos llegado a la vida adulta con esa carencia de formación en gestión emocional. No nos han enseñado a hacer algo con nuestras emociones. Y todos los adultos tenemos una gran mochila emocional a nuestras espaldas que sería muy bueno trabajar. Cuanto más conscientes nos volvemos, más nos observamos. Es decir, la consciencia está muy relacionada con observarse a uno mismo. ¿Qué es lo que pasa en mi interior? ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Por qué algo me hace reaccionar? ¿Por qué algo me molesta tanto? Entonces, eso, en este momento, si somos conscientes de lo que nos pasa dentro y no responsabilizamos a los demás de nuestras propias sombras, sino que nos atrevemos a mirar para adentro, vamos a avanzar en consciencia nosotros y vamos a hacer que los que están a nuestro alrededor también avancen en consciencia. No perdamos nunca de vista que los adolescentes, aunque no lo parezca, nos están observando. Y seguimos siendo un referente para ellos, aunque ellos se alejen de nosotros. Así que cuanto más conscientes somos, menos reaccionamos y más respondemos, que es la opción que tenemos que elegir. Es preferible responder que reaccionar, porque responder ha sido ya pasado por la luz de la consciencia, mientras que reaccionar es lo que me sale automático con lo no aprendido o con lo aprendido en mi época anterior, en la que todavía no era consciente, no aprendí a observarme. Entonces, la comunicación es lo primero que se resiente cuando hay una adolescente en casa. Ellos ahora necesitan separarse de los padres para buscar su propia identidad. Ahora están en un momento en el que van a dejar de ser la prolongación de los padres, necesitan ser ellos mismos. ¿Qué significa esto? Que se van a distanciar de nosotros desde un punto de vista físico y psicológico. Es decir, no solamente se van a encerrar en su cuarto, sino que cuando estemos juntos, lo que nosotros opinemos es muy posible que nuestro adolescente opine justo lo contrario, pero no porque lo opine de verdad, sino porque necesita separarse de nosotros. Y aprovecha al adulto que tiene cerca, que suele ser el que más le quiere, para él hacer sus ensayos de vida adulta, de independencia, de yo soy así, tengo mi propia identidad y yo no voy a caer en tus redes. Entonces, nosotros tenemos que permitirle que haga esos intentos. Ellos tengamos en cuenta que, aunque hay veces que se portan mal, que nos contestan mal y que tienen sus explosiones de efervescencia, son personas que acaban de abandonar la niñez y todavía no han llegado al mundo adulto. Están en un abismo entre dos mundos y necesitan tiempo y espacio para acostumbrarse a eso. Y necesitan buenas referencias, necesitan herramientas e instrucciones que si nosotros se las podemos proporcionar, estaremos avanzando muchísimo, les estaremos ayudando muchísimo. Ellos ahora tienen un montón de cambios. Cambios físicos, cambios en la manera de pensar, en la manera de ver a los demás, en la manera en que son vistos. Ya no quieren vestirse como antes, ya no quieren la mochila de muñequitos, ahora quieren algo diferente, ya soy mayor. Y eso nosotros lo tenemos que respetar. Tienen una grandísima vida interior que muchas veces no comparten con nosotros. No la comparten, pero tenemos que saber que está ahí, existe. Entonces, cuando nosotros no nos damos cuenta de eso, puede ocurrir que se produzcan escaladas de violencia. De hecho, ocurre. Nos pongamos como nos pongamos, las escaladas de violencia ocurren. ¿Qué son las escaladas de violencia? Pues son momentos en los que el adolescente estalla. Podemos estar tranquilamente cenando en casa y de repente decimos algo completamente inocente y nuestro adolescente salta. Pues no, porque tal, porque cual. Podemos decirle en nuestra reacción natural, bueno, no te pongas así, que tampoco es para tanto. Pues no me grites, pues no te estoy gritando. Entonces, eso va haciendo una escalada y al final suele terminar como el rosario de la aurora. El niño da un portazo, se va a su cuarto. En fin, lo que todos sabemos que ocurre cuando hay un adolescente en casa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué ocurren estas escaladas? Estas escaladas ocurren porque el adolescente tiene muy poca cuerda, tiene mucho que decir y necesita explotar, porque no sabe hacerlo de manera pacífica. Necesita enfrentarse, desafiar, mostrar que él es fuerte y que tiene su propia identidad. Tiene muy poca cuerda y tiene muy pocos argumentos, muy poca forma, muy poca experiencia en defender sus argumentos. Así que nosotros le tenemos que dejar que explote, por eso decía que le tenemos que dejar que explote. ¿Qué hacer? Pues cuando ya se ha producido la explosión, el niño ya se ha ido a su cuarto y ha cerrado la puerta de un portazo, nosotros podemos parar y respirar. Vamos a necesitar darle unos minutos a él y darnos unos minutos a nosotros para que nuestra respuesta sea una respuesta y no una reacción. Si nos damos cuenta en mitad de la escalada de violencia, perfecto. Paramos, respiramos y le decimos, mira, ahora creo que no es buen momento porque estamos los dos nerviosos, creo que no es buen momento para que sigamos con esta escalada. Vamos a parar unos minutos y luego si quieres seguimos hablando, vamos a tranquilizarnos. Entonces el niño se puede ir a su cuarto, me puede ir yo a dar un paseo, eso ya a gusto del consumidor. Pero lo importante es que paremos. Paramos, cuando ya está cada uno en un sitio, yo, adulto, respiro, me observo y digo, ¿qué es lo que hay dentro de mí que me ha hecho a mí seguir con la escalada de violencia? Porque a mí él me ha provocado, pero yo he entrado al trapo. Es decir, si yo he seguido con los gritos, he seguido con la escalada, es que yo también tengo algo. No es solamente él está estallando, sino que yo también estoy estallando. Así que voy a parar y voy a decir, ¿cómo me siento yo? Igual, en medio de esta escalada de violencia, los gritos de mi hijo o la sensación de que mi hijo no me está escuchando, ha activado algo que yo tenía dentro y era, a lo mejor, un padre autoritario que me gritaba, una madre que no me escuchaba, un profesor que me miraba de determinada manera, cuando yo era pequeño o cuando yo era adolescente, que yo era tan sensible. Entonces, eso no supe qué hacer con ello y a lo mejor ahora me lo estoy encontrando. Entonces, por eso es importante parar y observarse. ¿Qué es lo que hay dentro de mí que ha hecho que yo reaccione? Así que, si yo soy un adulto consciente y me estoy dando cuenta de que quiero ser consciente, paro y analizo. Y entonces luego, cuando me he dado cuenta de que realmente hay muchas cosas mías que han salido en la escalada de violencia, es cuando yo me acerco sin reproches a mi adolescente. Hablo con él y le digo, mira, si quieres ahora que hablemos un poquito, quería comentarte que en esta discusión que hemos tenido antes me he sentido muy nerviosa porque me he acordado de tal, o he tenido un recuerdo que me ha recordado una experiencia que yo tuve de pequeña y tal. Le hablo sobre mí, le digo que yo me he puesto nerviosa y le hablo de mis sentimientos, cosa que él no está acostumbrado. Él se espera que llegue y diga, hay que ver cómo te has puesto, no vuelvas a hablarme así nunca más. Él espera que haga eso, pero si yo voy a él tranquila explicándole cómo me siento yo, ya le estoy dando unos mensajes que son mucho más constructivos. Los mensajes serían, no tengo nada contra ti, cuando yo hago eso, le transmito eso. Soy vulnerable como adulto y no me importa reconocerlo. Tengo heridas, que lo sepa que no es él el único que tiene heridas, que los adultos también tenemos heridas. Eso nos acerca y me ocupo de mis emociones. Ahí le estoy dando un ejemplo que es una gran alimentación para su alma. Me ocupo de mis emociones. Cuando el adolescente ve que el adulto se ocupa de sus emociones, está aprendiendo muchísimo. Y puede que a la siguiente no, ni a la siguiente, pero a lo mejor en una de las escaladas de violencia que ocurran en el futuro, él también piense en sus emociones y él también piense en sus vulnerabilidades y él también piense que sus padres también tienen su historia. Entonces, aparte de las escaladas de violencia, lo que sí que tenemos que tener claro es que hay veces que hay que hablar, cada familia con sus normas y con su disciplina y con sus mensajes, pero hay veces que hay que hablar de temas que al adolescente no le apetecen. Hay que hablar de la hora de llegada a casa, de las normas, de las notas, hay que hablar de las vacaciones, de organización familiar, etc. Entonces, es muy importante elegir bien el momento para hablar porque aquí tengo yo una chuleta que es 80-20 que se refiere al tiempo que nosotros le dedicamos a cada cosa cuando hablamos con nuestros hijos. La comunicación con los hijos tiene que ser en un 80% una comunicación inofensiva. Es decir, no te voy a soltar el sermón, no te voy a exigir nada, solamente vamos a hablar. Eso es la verdadera comunicación. Hablar sobre temas livianos, música, moda, el vecino, las cartas que llegan en el correo, lo que sea, pero hablar, hablar de cualquier cosa que no sea una amenaza para el adolescente, que no sea ya viene mi madre a soltarme el rollo. Si yo consigo que ese 80% esté cubierto, yo ya tengo una comunicación con él y cuando yo llego a hablar de temas un poquito más peliagudos, ya mi acercamiento no es, uy, ya viene esta a hablar de un marrón. No, ahora ya él sabe que podemos hablar de cualquier tema, pero nosotros tenemos que aprovechar esa tranquilidad para decir, bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es hablar de esto. Entonces, la información que nosotros le tenemos que dar acerca de los temas que no son livianos, sino que son importantes, tiene que ser en mensajes cortos. Es súper importante esto, porque como empecemos con el sermón de, hijo mío, ten en cuenta el futuro que te espera, porque tal, al minuto dos ya ha desconectado y está pensando, a ver si termina ya el rollo de mi padre de soltarme este sermón y me piro a la calle con mis amigos. Nuestro objetivo es que nos escuche, nuestro objetivo es que haya comunicación, que le llegue el mensaje de lo que queremos hablar. Entonces, cuanto más corto sea, mejor. Por ejemplo, este fin de semana, el sábado no vamos a salir, porque vamos a ir a casa de los abuelos, que es el cumpleaños de tu abuela, y vamos a ir para ella. Así que tú este fin de semana no quedes el sábado con tus amigos, porque tenemos esto. Punto. Ya está. Dada toda la información, el adolescente puede empezar. Pues qué rollo, pues yo no quiero ir, pues ya había quedado, pues yo quiero salir. Le dejamos que hable, le dejamos que argumente, le dejamos que defienda lo suyo y esperamos, respirando, conscientes, dejamos que él se exprese, porque lo necesita. Una vez que él ya nos ha dicho todo eso, podemos decirle, bueno, vamos a pensarlo, a lo mejor puedo pensar en ello y lo hablamos en otro momento. Así ya nos ahorramos la escalada de violencia, porque ya está en conato. Lo hablamos en otro momento, voy a pensarlo. Él ya ha sido escuchado y su adulto le ha dicho que lo va a pensar, así que ya ahí hemos avanzado bastante. Esta es una manera que tenemos para comunicarnos, los mensajes cortos. Igual que le damos mensajes cortos o la información que menos le gusta, se la damos en pequeñas pastillas, igualmente le vamos a dar pequeñas alegrías. Aunque no se las merezca, aunque ese día se haya portado fatal, aunque haya habido dos escaladas de violencia, en la misma tarde, no importa, le vamos a dar pequeñas alegrías, porque nosotros estamos sembrando, somos adultos conscientes, estamos sembrando y el que siembra alegrías, recoge alegrías. Así que además de currarnos la comunicación, la confianza y todo eso, vamos a currarnos las alegrías, que él también necesita alegrías procedentes de sus adultos. Así que un día, pequeñas alegrías, no hace falta que sean muy importantes. Un día que dice algo que está bien pensado, podemos decirle, ah, pues está muy bien pensado eso, me parece muy interesante lo que has dicho. Otro día que sin que a nadie le diga nada, ha recogido su plato, le decimos, oye, muy bien, nadie te ha dicho nada, ya has recogido tu plato, muchas gracias. Le decimos pequeñas alegrías, nos damos cuenta de sus pequeñitos logros. Y si algún día vamos a la compra, a lo mejor le podemos comprar el chocolate que más le gusta, que eso por el estómago se llega mucho también a la comunicación. Y podemos decirle, mira, he estado en la compra y te he comprado el chocolate que te gusta. Se lo das y punto. Eso son muy buenas siembras, muy buenas. Y las recomiendo. Bueno, cuando hablamos con ellos en cualquier momento de la vida, tanto cuando hablamos de temas poco importantes, como cuando hablamos de temas importantes, como cuando no hablamos, porque los silencios también comunican, tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de mensajes, los mensajes subliminales y los directos. Los subliminales son totalmente inconscientes para el que emite el mensaje y para el que lo recibe, pero son muy dañinos. Por ejemplo, si le digo cómo tiene que hacer todo, si le soluciono su vida, si me adelanto a sus decisiones, el mensaje que el niño recibe es tú no puedes, tengo que decidirlo yo, tu adulto. Le estamos transmitiendo que él no puede. Así que tenemos que tener la valentía y la confianza de dejarles que ellos decidan, que ellos se equivoquen. Cuando tienen un dilema, preguntarles, ¿y tú qué opinas? ¿Tú qué harías? ¿Qué es lo que a ti te apetece hacer? ¿Qué sensación tienes? Y que sea él el que lo haga. Que tome la decisión, que se equivoque, porque estamos entrenándoles para la vida. Ahí estamos nosotros para sujetarles y se cae, pero tiene que ir andando él. Si le soluciono todo, flaco favor le estaré haciendo. Le estaré quitando alas en vez de ponérselas. Y eso no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es reforzar la confianza en sí mismo, ayudarle a ser autosuficiente emocional, reforzar su autoestima, darle instrumentos para que tire para la vida, para que tire, para que él pueda con ello. Luego están los mensajes directos. Eres un desastre, estoy harto de ti, eres un desordenado, etcétera, etcétera, etcétera. Anda que no hemos metido la pata a los padres, los profesores, los cuidadores, con adolescentes y con niños, diciéndoles este tipo de cosas que son tan dañinas. Porque cuando tú le dices eres un desastre, le estás definiendo. Y él, su referente adulto, le ha dicho que es un desastre y se lo cree. Y ahí ya viene la rebeldía de, ah, como yo soy un desastre, pues yo voy a hacer las cosas que hacen la gente desastre. ¿Qué que hay diferente es decirle, este cuarto está hecho un desastre? En vez de decir estoy harto de ti, puedes decir estoy harta de esta dinámica que tenemos de desorden. O estoy harta de que no me escuches, a lo mejor. O en vez de decir eres un desordenado, podemos decir qué importante es el orden, me estresa muchísimo el desorden. Y no le estamos definiendo, le estamos dejando aparte del problema. Estamos hablando de un tema, pero no le estamos definiendo a él. Y esto es súper, súper, súper importante. Después de la comunicación, viene la confianza. La confianza, él nos la tiene que demostrar. Pero para que él nos la demuestre, nosotros le tenemos que dar oportunidad de que nos la demuestre. Si empezamos directamente no confiando en él, él no puede demostrarnos que podemos confiar en él. Así que a priori, yo le voy a decir que confío en él. De hecho, yo le digo a mis hijas, si yo no confiara en ti, yo no te dejaría salir por esa puerta. Porque yo te dejo salir, porque sé que vas a cruzar mirando a ver si viene un coche, sé que vas a tener cuidado de no caerte, sé que vas a tener cuidado de que no te roben el móvil, vas a ir por una zona iluminada si vuelves de noche, vas a ocuparte de que te acompañen y no volver sola. Ahora sé que vas a hacer eso. Confío en ti. Si no, no saldrías por esa puerta. Es decir, la confianza se la damos. Y luego ellos, con esa confianza, ya actúan. Entonces, aparte de esto, les vamos a permitir participar en pequeñas decisiones. Eso aumentará muchísimo la confianza mutua. Pequeñas decisiones como, por ejemplo, hay que hablar de las vacaciones. O hay que hablar de cambiarnos de casa. O hay que hablar del colegio del pequeño. O de lo que sea. Entonces, cogemos al adolescente y le decimos, mira, me gustaría preguntarte a ver qué opinas tú, porque tenemos que hacer esto, tenemos que tomar una decisión en la familia, pues porque tenemos este problema, a lo mejor este año no hay tanto dinero para las vacaciones. ¿Qué te parece si en vez de ir al hotel como el año pasado, pues vamos a casa de los abuelos? ¿Tú qué opinas? ¿Qué se te ocurre que podríamos hacer? Eso es música para los oídos de un adolescente. Que un adulto cuente con él. Que contemos con su parte adulta. Eso es para él una maravilla porque él quiere. Él quiere que contemos con su parte adulta. Y le estamos ahí dando la oportunidad. Así que vamos a hacer eso. En pequeñas cosas, en pequeñas decisiones que hay que tomar, contar con ellos, que nos cuenten su opinión. A lo mejor tienen una idea buenísima que no se nos había ocurrido. Luego, para la confianza, otra vez tenemos que convertirnos en adultos conscientes y mirar hacia adentro. Yo confío, me pregunto. Yo confío, realmente necesito controlarlo todo. Necesito no confiar en mi hijo. Necesito prohibirle que vaya a los sitios. Tantos miedos tengo. ¿Qué puede pasarle? Ahí pueden aparecer muchos conflictos míos no resueltos. Porque no confiar implica algo que yo tengo dentro. O sea, si yo desconfío a priori, yo tengo un problema. Y todo se puede trabajar en terapia. Lo importante es darnos cuenta de que hemos mirado para adentro y de que yo se me pone el alma en un puño solo de pensar que mi hijo va a estar fuera de mi control. Pues eso hay que trabajarlo. Un adulto consciente tiene que darse cuenta de eso y tiene que tener el valor de confiar en su adolescente. Tenemos que confiar en ellos. Si no, nunca van a dar pasos solos. Luego, tampoco nos lo van a contar todo, pero si confiamos en ellos, siempre va a ir mejor la cosa. Luego, en casos concretos. Por ejemplo, imagínate, se produce una discusión o un comportamiento que no aprobamos, de mala educación o lo que sea. Lo decimos una vez. Yo así no te he educado. No me parece nada bien esto que has comentado. O no me parece bien que hayas gritado a esa persona. O quita los pies de la mesa. Yo así no te he educado. Lo que sea. Le decimos un par de frasecitas y nos callamos. Él puede no hacernos ni caso, no contestar, contestar un grito, ponerse a decir chulerías, lo que sea. Nosotros no reaccionamos. Nos quedamos tranquilos, respirando. Y él, que explote. Si quiere explotar, que explote. Está en su derecho. La efervescencia es suya. Así que que la ejecute. Cuanto más mejor. Nosotros ya hemos dicho lo que pensamos y no lo vamos a repetir. Con una sola vez tiene muchísima más fuerza que si empezamos. Porque entonces tú me dijiste que yo te contesté. No, no hace falta. Porque ahí ya habremos entrado al trapo y nos estamos peleando. Y no vamos a bajar a su nivel. El efervescente es él. No yo. Yo soy el adulto consciente. Yo ya he dicho lo que pienso y ya me he quedado tranquilo. Vamos a ver que eso tiene muchísima más efectividad que empezar una ola de discusiones. Eso es la reacción versus respuesta. Si nos pide permiso para algo que realmente nos parece una locura, pues antes de decir pero qué locura es esa, por supuesto que no. Antes de decir eso, vamos a callarnos, vamos a parar y vamos a dejarle que nos pida permiso, que nos explique esos argumentos. Pues mira, voy a ir a esta fiesta que es tal, vamos a salir tarde o nochevieja que es hasta las tantas o este sitio que es muy caro. Lo que sea. Aunque me parezca fatal, yo voy a esperar, voy a calmarme y le voy a escuchar. Que defienda sus argumentos, que me pida permiso hasta el final. No le voy a cortar. Que hable, que hable, que hable. Le escuchamos. Siempre podemos decirle déjame que me lo piense porque yo necesito también mi tiempo para pasarlo por la luz de la conciencia. Paro, digo a ver, me ha pedido que si le dejo hacer esto. Vamos a ver cuáles son los miedos que tengo yo para haberme puesto cómo me pondría si yo me dejara reaccionar según mis respuestas automáticas. Pues a lo mejor mi respuesta automática sería tú no vas ni loco, eso es una locura, no lo apruebo para nada. Y entonces ahí empiezo a pensar no tendré yo prejuicios con este tema, no estaré yo con un trauma porque a mí no me dejaban salir, no hice yo de locuras cuando era adolescente y ahora no quiero que mi hijo haga lo mismo. ¿Qué es lo que hay ahí? Vamos a mirar nuestras sombritas y todo se puede trabajar en terapia porque la mayoría de las veces que hay un problema, el problema lo suele tener el adulto y si el problema lo tiene el adolescente, el adulto tiene que estar en un nivel de conciencia suficiente como para saberle guiar y no caer con él. Volvemos otra vez sobre la misma idea. ¿Quién manda aquí? ¿El ego o la esencia? El ego es la reacción y la esencia es la conciencia. Importantísimo no descalificar. Diga lo que diga, opine lo que opine, nosotros no podemos decir. Los que piensan eso son todos unos imbéciles. No podemos hacer eso porque estamos descalificando a nuestro hijo, le estamos insultando. Entonces tenemos que enseñarle también respeto, no sentenciar. No podemos decir eso es una tontería porque a lo mejor es nuestra opinión, a lo mejor nos falta muchísima información, a lo mejor para él no es ninguna tontería, a lo mejor es lo que piensa su mejor amigo o a lo mejor es lo que piensa a la persona que le gusta y él va a elegir antes a la persona que le gusta que a ti se va a ir con ellos. Así que si sentenciamos, nos estamos sentenciando nosotros mismos. Él va a hacer, contigo ya no voy a contar, ya no te voy a contar y cuando ya dejan de contarnos ahí ya sí que hay un problema. Por eso es tan importante escuchar porque como reaccionemos de manera demasiado escandalizada van a dejar de contarnos las cosas y a lo mejor ya no van a ir a la fiesta a la que le he prohibido ir. A lo mejor a esa fiesta no van, pero a las siguientes sí van a ir y no nos van a decir nada. Entonces nos va a faltar ahí comunicación, nos va a faltar confianza y nos va a faltar muchísimo, muchísima información de dónde está mi hijo, dónde estará. No gritar, está bastante claro que es importante no gritar y no competir. Ahí viene otra vez la sombra del adulto. Nos han enseñado a competir, a quedar por encima. Es como para sobrevivir y nosotros no tenemos que competir con nuestro hijo. Tenemos que, al revés, tenemos que enseñarle a dialogar, a respetar la opinión del otro, a hablar por turnos, a dar tu argumento, a defender lo tuyo, pero escuchar al otro. En ningún momento yo tengo que competir con él. No se trata de salir ganando. ¿En qué momento yo necesito ganar a mi hijo? Si yo necesito ganar a mi hijo, yo tengo un problema. A terapia. La efervescencia es suya. Eso lo tenemos ya bastante claro. No es mía. Yo ya tuve mi momento para efervescer y si no lo hice, pues a terapia. Luego tengo aquí unos testimonios de adolescentes reales que han querido, cuando han hablado conmigo, han querido dar estos mensajes a sus padres. Y yo les prometí que iba a hablar en una ponencia y que iba a dar sus declaraciones. Así que estos son mensajes reales de adolescentes a sus padres. Me gustaría que tuvieran la mente más abierta sobre algunas cosas para que pudiera abrirme y hablar con ellos sobre ellas y que me puedan entender mejor. La mente más abierta nos piden. Que me den crédito. Lo hago lo mejor que puedo. Estoy aprendiendo cada día. Que no les quitemos crédito. Que les escuchemos. Que creamos en lo que nos dice es verdad. Que no se preocupen de si estoy bien solo físicamente, sino también mental y emocionalmente. Estamos preocupados de que coma bien, de que vaya a clase de inglés, de que tenga abrigos bonitos. Pero ¿qué pasa con lo que hay dentro de su cabeza? A lo mejor ahí nos falta un poquito. Que me pregunten y me presten su ayuda. Eso piden los adolescentes. Fíjate que estamos siempre intentando que nos cuenten que nos cuenten y ellos quieren que les preguntemos. Pero a lo mejor de una manera comprensiva. Debería preocuparos, dice otro, lo que pasa dentro de mi mente para que algún día no os sorprendáis tanto si algo pasa. ¿Qué nos está diciendo este adolescente? Que tiene un mundo interior inmenso. Que sus padres no tienen ni idea de lo que hay en su cabeza. Y que algún día se van a sorprender. ¿No es mejor currarse un poquito la comunicación y la confianza e ir poco a poco escuchando? ¿No sería mejor? No convirtáis la disciplina en violencia física ni verbal. Eso tiene mucha injunia también esta frase. La relación entre mis padres me afecta mucho. Tanto si están separados como si están juntos. La relación entre mis padres me afecta mucho. No critiques al otro ni le trates sin respeto. ¿Qué te parece? Todo esto lo dice gente muy joven. Muy joven. Y para terminar, que no sé cómo vamos de tiempo, bastante largo, para terminar, lo que nunca hay que decir y lo que sí hay que decir. Esto es muy importante que quede claro. Lo que nunca hay que decir, así no vas a llegar a nada en la vida, si no haces lo que yo te diga te va a ir mal, eres un vago, un desordenado, un desastre, estoy alta de ti, mira a tu hermano que bien y tú que mal. Nunca hagamos eso. Lo que sí hay que decir, las notas no lo son todo. Es que es verdad, las notas no lo son todo. Lo importante para mí es que tú estés bien. Eso que yo lo tengo tan claro, se lo tengo que decir a él. Porque hay veces que se nos olvida decirles las cosas más obvias porque las damos por hecho, pero es muy importante decírselas. Te quiero incondicionalmente, pase lo que pase. Si metes la pata, acude a mí, ya que yo te sacaré del problema mejor que nadie. Igual luego de la bronca no te libras, pero yo te saco primero del problema. Luego ya veremos la bronca. No hay nada que tú puedas hacer para que yo deje de quererte. Esta es la que más me gusta. Porque es verdad. No hay nada que mi hijo pueda hacer para que yo deje de quererle. Y eso se lo tenemos que decir. Mira dentro de ti, tú sabes perfectamente lo que es bueno para ti. Sé feliz, disfruta de la vida, sé prudente, no te pongas en peligro. Creo que son mensajes que debemos apuntarlos y de vez en cuando decírselos. Porque si se siente querido, se querrá. Si se siente comprendido, se comprenderá. Si se siente perdonado, se perdonará. Muchas gracias. Extraordinario. Yo me sentí tremendamente identificado. Muchísimas gracias. Hay un montón de preguntas. Entonces, a todos nuestros seguidores y quienes están viendo este video, si por alguna razón no logramos contestarlas todas, tienen que atender a que son muchísimas. Así que vamos a empezar. Y Susana dice que es un tema complicado, ¿no es cierto? Y que nos da pautas muy buenas. Dice, ¿qué podemos hacer si el adulto no se siente fuerte para enfrentar a un adolescente? Eso pasa muchísimo. De hecho, nuestras vidas son muy difíciles. Estamos trabajando, llegamos cansados, necesitamos nosotros también nuestras propias herramientas. Realmente, eso ocurre. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo ideal es dedicarnos tiempo a nosotros mismos porque si yo estoy bien voy a trabajar mejor lo mío y voy a comunicarme mejor con el otro. Mi consejo es que nos dediquemos tiempo, que contemos con nuestro interior. O sea, yo para ser un adulto consciente que pueda ayudar al hijo que lo necesita, necesito estar fuerte, efectivamente. Para eso necesito tiempo. Tiempo para trabajarme yo, tiempo para descansar, tiempo para disfrutar. También tenemos que tener en cuenta que tenemos que darle un ejemplo de yo me cuido porque así cuando ellos sean adultos también se van a cuidar. Seguimos siendo un referente para ellos. Si yo me cuido como adulto, cuando ellos sean adultos y tengan hijos también se van a cuidar. Si ven a su padre o a su madre esclavizados, siempre cansados y siempre enfadados, van a decir la vida es un horror. Tengo que yo buscar calidad de vida mía aunque sea un minuto, dos minutos de meditación tranquila en mi cuarto a oscuras y con la puerta cerrada porque yo necesito dedicarme a mí un poco de renovación de fuerzas. Y cuando estamos en familia a lo mejor necesito un rato salir yo a pasear sola o con mi pareja sin tener a los niños subidos en la chipa todo el día. Eso también es un mensaje que le estamos dando de hay que cuidarse cuando eres pequeño, cuando eres mediano y cuando eres mayor. Eso nos dará fuerza para trabajar con ellos. Lunarili nos pregunta ¿qué opinas sobre los sleep over? Que normalizar dormir fuera en casa de amigos. En casa de los amigos. Pues yo la verdad es que siempre he estado a favor. Me parece una experiencia divertidísima cuando eres joven y creo que es muy bueno hacer eso. Yo estoy a favor de que duerman fuera de casa. También es verdad que eso abre la puerta a que no sabemos dónde están durmiendo en realidad porque todos sabemos que muchas veces nos dicen que van a un sitio y luego van a otro. Solo tenemos que saber que importante es tener una buena comunicación y confianza y conseguir que nuestros hijos nos digan realmente dónde van. Eso es lo ideal. Pero yo a priori y ya lo he dicho en la ponencia creo que a priori debemos confiar en ellos. Debemos confiar de verdad. No simular que estamos confiando sino confiar de verdad y si no confío analizar cuáles son mis miedos. ¿Por qué no confío? Pero todo lo que sea pasarlo bien disfrutar estar con amigos vivir experiencias estoy totalmente a favor. ¿Qué hacemos si se meten en una pandilla de malotes? Pues eso también lo he pensado y también tengo experiencia directa. Cuando se meten en una pandilla de malotes yo normalmente lo sé porque él me lo ha contado o me lo ha contado alguien. Puede haberme dicho él pues mira es que nos hemos ido a unos cuantos y nos hemos encontrado con el primo de no sé quién y estaban en un parque fumando porros por ejemplo. Entonces yo puedo hacer ¡porros! Dios mío pues no vayas con esa gente es que eso es peligrosísimo ¿qué va a hacer? Se va a ir con esa gente y nunca más me lo va a contar. Entonces me lo cuenta he salido con una gente y se estaban fumando un porro respuesta silencio me voy a seguir escuchando voy a ver a ver si desarrolla un poco más si yo me callo es como en la tele cuando tú haces una pregunta como periodista y le pones el micrófono al otro tú no hablas enseguida tú esperas a ver si él dice algo más siempre esperamos que el político suelte algo más pues esto es igual si nos ha soltado un titular esperamos a ver si lo desarrolla si guardamos silencio igual añade información y eso es súper valioso entonces una vez que tenemos la información nosotros vamos a intentar no reaccionar sino responder si nos escandalizamos ya te digo que lo va a seguir haciendo y no nos lo va a contar yo en estos casos lo que hago es ¿y tú qué opinas de que fumen porros? o ¿y tú qué opinas de que beban alcohol? y luego les doy la información que yo tengo porque de algo les tiene que servir tener una madre que a lo mejor ha estado en presencia de porros o en presencia de alcohol en su vida adolescente y ha aprendido sobre ello entonces a lo mejor le viene bien saber pues que si bebe alcohol sin haber comido antes le va a sentar fatal o a lo mejor le viene bien saber que si bebe demasiado deprisa la noche se va a ir a traste porque se va a encontrar fatal y va a querer irse a casa que para divertirse a lo mejor es mejor tomarse las cosas de otra manera entonces yo nunca le digo cuando bebas ten en cuenta esto nunca le digo no doy por hecho que va a beber ni que se va a fumar porros simplemente le doy información indirecta es decir si tu amigo fuma porros es importante que sepa que tal 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 si tu amiga bebe es importante que sepa que tal 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 yo en ningún momento voy a dar por hecho que él bebe o fuma porros le estoy dando información acerca de esas actuaciones me ponga como me ponga yo no voy a conseguir que ese niño deje de ir a esos sitios porque no está en mi mano él va a seguir yendo entonces que hago le doy información y confío en él esa es la respuesta que puedo dar Susana alguna experiencia personal alguna anécdota que nos puedas compartir sí pues mira en relación con la comunicación y la confianza hace poco en la playa había una familia y estaba la niña mayor dando volteretas feliz en la arena unas volteretas super habilidosas era una gimnasta y yo estaba enloquecida mirándola porque era precioso ver ese cuerpillo dando saltos y dando volteretas lo hacía fenomenal y yo pequeña también era así yo era muy saltimbanqui muy gimnasta y siempre estaba dando volteretas y la voltereta lateral y el pino puente y entonces no lo pude evitar y le dije yo de pequeña era como tú siempre estaba también haciendo gimnasia y haciendo esas volteretas tan chulas lo haces fenomenal y la madre que estaba al lado me escuchó y dijo sí pero no se esfuerza tanto en los estudios no tanto como su hermana y ahí me hizo tanto daño y yo dije joe qué faena qué faena lo que le acaba de decir la madre estaba la niña haciendo lo que mejor sabe luciéndose y disfrutando y la madre intentando que la niña cambie su actitud y estudie más fíjate lo que le ha dicho le ha echado por tierra su ilusión su alegría de ese momento y en vez de conseguir que estudie más ha conseguido que se quiera menos cuando el adulto cree que lo está haciendo bien y no entra a razón de que no está actuando de forma correcta con el adolescente claro eso ya entra dentro de la comunicación entre adultos porque a lo mejor es yo pienso una cosa y otro adulto está pensando otra ¿no? ahí estamos hablando de la comunicación entre adultos y eso es eso es complicado yo aquí hice un curso sobre comunicación en pareja porque esto puede surgir en pareja también puede surgir fuera pero lo habitual es que salga en pareja y lo que nos recomendaban era que nuevamente nos centremos en cómo nos comunicamos con nosotros mismos porque yo no puedo conseguir que una persona actúe como yo quiero eso yo no lo voy a conseguir eso lo tiene que hacer esa persona yo lo que puedo hacer es trabajar en mí para que eso no sea un problema tan gordo porque el otro me está haciendo de espejo como nos contó también ayer en su ponencia Melania Marcos tenemos que darnos cuenta de los espejos y ahí el adulto a lo mejor está sacando algo que si tanto me molesta yo tengo que analizar qué tengo yo tengo que ver cómo me comunico yo conmigo misma qué opinión tengo de mí porque si yo tengo una opinión de mí medio medio a lo mejor al adulto que tengo al lado lo estoy criticando todo el rato así que nuevamente para adentro para adentro es la única solución y el que lo necesite ¿no es cierto? recurrirá a la terapia apropiada ¿cierto? hay una pregunta yo estoy en contra de mandar a alguien a terapia yo le diría si tan preocupada estás ve a terapia tú no mandes a terapia a tu madre exacto a eso exactamente es a lo que me refería cuando aquí hay una pregunta de milagros mira dice cómo proceder si mi hijo ya vio porno no sabemos la edad de la que estamos hablando pero dice ¿le prohíbo que use celular e internet? eso por desgracia en estos momentos de la vida tecnológica que nos ha tocado vivir desgraciadamente la mayoría de los niños ya han visto porno eso es un horror pero es así entonces yo lo que le dije a mi hija una vez que descubrí que había visto porno que me encontré con su móvil pensé que era el mío abrí un mensaje y era una imagen pornográfica a mí se me saltaron las lágrimas eso es lo que me pasó ella vio que a mí eso me había hecho daño y yo le dije con toda la serenidad que fui capaz que me parecía muy triste que una mente tierna como la suya que todavía no ha experimentado que ya era pequeña ya estaba en siste de primaria que todavía no ha experimentado muchas cosas bonitas sobre el amor haya tenido que recibir algo que no es amor que es utilización de un cuerpo que es un lenguaje dañino que no tiene valores de amor que no tiene nada que ver con el amor y que me daba muchísima pena que hubiera pasado a algo que no tiene nada que ver con lo que yo quiero transmitirle a ella de lo que es el amor en pareja y a ella yo creo que le impactó bastante como yo ahí creo que reaccioné porque no lo pude evitar me hizo mucho daño que viera eso y el hecho de que ella viera lo triste que yo me había puesto creo que le dio mucha información luego yo me preocupé de hablar con ella y decirle esto que yo no hubiera querido que ella viera eso antes de saber muchísimas otras cosas Bueno Susana interesantísimo es un tema fantástico ha sido muy clara estamos todos muy orientados y ahí te vamos a estar buscando para tener mayor información aún así que te dejo para que puedas no es cierto despedirte y agregar cualquier cosa que quieras no es cierto compartirnos tu obra Pues muchas gracias por esta oportunidad me ha hecho muchísima ilusión participar en este primer congreso de libertad emocional gracias a Paco por todo el trabajo que hay detrás a todos mis compañeros de libertad emocional que sé que están ahí detrás de la pantalla ha sido para mí una experiencia súper interesante porque no había dado nunca una ponencia de estas características y estoy muy contenta y nada recordaros que todo esto se tiene muchísimo desarrollo esto es un índice muy básico de muchos temas que se pueden trabajar y de hecho estamos preparando talleres a partir para el curso que viene estamos preparando talleres sobre adolescencia porque aquí cada punto de lo que hemos visto en esta ponencia tiene para una clase entera o sea que es muy interesante esto y cuanto más profundicemos mejor porque nos va a ayudar a toda la familia a nosotros mismos porque nos estaremos convirtiendo en adultos conscientes y a nuestros hijos porque estaremos cumpliendo sus objetivos de cuidar de ellos